Eso me preocupa. Me preocupa. Yo ya estoy como, bueno, me hecha por este ignorante en la boca. Yo tengo novio que se fue un mes en Europa y me trajo como una costana. Una costana. Ni siquiera el chocolate que frilló, nada. Hoy salía por tiempo que salía en un plato cheque. Ocinaba riquísimo, pero siempre había un plato que estaba un tono más tomado, a cocinar un poquito más chica. Por alguna razón este plato que era un poquito peor que merece es el que me daba a mí. Siempre lo fallaba. Es patético tener que usar tu escalera para llegar a cualquier lado. Es patético que el señor X te alerje con tu gata. Es patético que estés comiendo un huevo de páscoa en la suerte solo porque te encontraste en un placar. Es patético que la sensación de acordarte de algo te da vergüenza. Mucha vergüenza. Es patético cuando te olvidas de comprar papel higiénico. Es patético usar papel higiénico con semilleta. Es patético haberte fumado 19 cigarrillos. La normalidad de la manteca. El sabor ordinario de los días. Las galliquetas dietéticas con un gusto manzana cargénica. Las galliquetas dulces muertas desconocidas. Ese perfume que tenés hace mil años. Que todavía guarda su cepillo de dientes y su desodorante por si vuelve. Eso es patético. ¡Aplausos!